Cosas que no tienen sentido en Falud 4 ¿Cuál es el escenario que te esperas si te digo que han pasado unos cientos años desde una guerra horripilante Una guerra nuclear que acabó con todos los seres humanos? Pues estoy seguro que pensarás en un lugar horrible, catastrófico, pero así nos concorda Ya que en este lugar todavía hay anuncios colgados y coloridos Lunas colgadas a la interferie expuestas a la lluvia, al sol por doscientos años Y todavía con llamativos colores comunistas El primer Falud, las casas eran de barro Todos andaban con ropa rasgada hecha de pedazos de otras prendas En Falud 4 al contrario, parece que tan solo pasaron 20 o tal vez 50 años desde que ocurrió la guerra No doscientos años, por eso los videojuegos antes eran mucho mejores En Falud 3 y Falud 9 teníamos a los saqueadores que eran caníbales, drogadictos, salvajes, animales Que andaban en ropas pudridas, se les caían las partes del cuerpo Mientras que en Falud 4 los saqueadores se parecen a algo así como Robocop Lo peor de todo es que sus armaduras solo parecen un montón de fierros y tubos y mangueras que no tienen ningún sentido Es que parece que están hechas con asientos de baños y tubos de pvc por alguna razón Las tobilleras, las muñequeras y el protector de clavículas ofrecen más armadura que una armadura de combate Que te protege los pechos, los brazos, las piernas Las tontas armas A diferencia de Falud 3 y Falud New Vegas que balanceaban los elementos RPG y shooter Falud 4 está fuertemente cargado a ser un shooter Sin embargo, la mayoría de sus armas son malas, pésimas, horribles, feas, desastrosas, catastróficas Butrefactas, incomibles, infumables y cosas que tengan que ver con desatradable Las armas automáticas causan menos daño que las semiautomáticas O sea que un balazo 45 te causará más daño que dos balazos 45 disparados en automático La minigrón es de las armas más débiles del juego Cuando en la vida real, bueno, ¿alguien se atreve a decirle algo al tipo que tiene una minigrón en la esquina? No, no, yo tampoco Puedes mejorar las armas, obviamente Pero 4 de cada 5 mejoras no sirven para nada Así que te irás directamente a la quinta y no perderás el tiempo con las otras Las armas de energía son absurdamente grandes y estorbosas Se supone que este rifle está siendo disparado desde la cadera Pero sin embargo nos bloquea un tercio de la pantalla y no podemos ver absolutamente nada Y obviamente vamos a dejar lo mejor para el final No voy a entrar en detalles para quien no lo ha jugado Aunque se está haciendo un favor al no jugarlo Pero para que se desarrolle la historia tienen que ocurrir como 10 golpes de suerte consecutivos a lo largo de la trama Eso es todo menos natural Ari Gameplays es más natural al lado de la historia de Fallout 4 Para ponerte una cómica situación de ejemplo Digamos que te cuentes un billete de 10 dólares al salir de tu casa Luego vas al autobús y se sienta junto a ti, la chica que te gusta y hablas con ella Luego llegas al trabajo, saludas a tu jefe Y porque andaba de muy buen humor te asciende de puesto y te sube el sueldo Pero para rematar, pero para rematar te ganaste la lotería Así que vas de regreso a tu casa y vuelves a ver a la chica que te gusta Y ella acepta salir contigo el sábado Ahora tienes nuevo empleo, ascenso, ganaste la lotería y vas a salir con la chica que te gusta Eso parece ser suficientemente irrealista Pero no Y si, todo lo que te acabo de escribir suena súper irrealista Pero así se desarrolla la historia de Fallout 4 No se lo digan a nadie Son necesarias que sucedan muchas cosas con bastante tiempo Improbable, por no decir imposible Para que la historia progrese y termine el juego A mí no me gustó la historia de Fallout 3 Pero la historia de Fallout 4 es de las peores que he jugado de un Fallout Alguien, alguien, alguien me lleva la contra Por favor, por favor, que alguien me lleve la contra A ver qué pasa Que alguien me lleve la contra Estoy esperando que alguien comente que me lleve la contra Vamos, vamos Anímense, por favor Anímense ¡Gracias!